Lo conocemos a través de las siguientes imágenes. Allí vemos el lugar en el que finalmente tendrán clase los alumnos de la Escuela Laboral Número 4, luego de varias versiones, y el trabajo ejecutado por el Ministerio a una escuela en el barrio Anaimapu finalmente trascendió que esta institución va a funcionar en este año en el Centro Integrador Comunitario que está ubicado en el barrio CGT. Esto a la espera de la construcción del edificio propio, un reclamo de esa comunidad educativa que lleva varios años y que hasta el momento no parece tener mayores novedades. La escuela, recordemos, funcionó durante el año pasado en una casa en calle Avenida Alem y los padres ya anunciaron que la mudanza va a generar trastornos en los alumnos. Allí vemos entonces dónde estará funcionando, ya está confirmado por parte del área de educación donde estarán concurriendo los alumnos de la Escuela Laboral Número 4 será en el Centro Integrador Comunitario ubicado en barrio CGT.